Bruno, ¿sensaciones de lo que es el primer momento en obra? ¿Cómo estás sintiendo? La verdad que contento por cómo se viene trabajando, por el club que me han tratado bien. Bueno, ahora esta semana pasada se sumaron los que estaban en la selección, así que no, muy contento y esperando un poco ansioso ya que empiece el torneo. Los primeros amistosos que has jugado, equipos quizá de otra categoría, pero ¿cómo te sentiste justamente en estos primeros juegos? Y bueno, mirá, los primeros partidos recién nos estábamos encontrando y no estábamos con el equipo completo. Tuvimos momentos que jugamos bien, otros momentos no jugamos tan bien, pero cosas lógicas que pasan siempre en un inicio de temporada. Y hoy era el primer partido con el equipo completo que iba a empezar. Nos falta un americano, pero los nacionales estábamos, así que no pude jugar, pero creo que el equipo jugó mejor y ya esta semana que es la de los últimos ajustes vamos a mejorar las cosas que hicimos mal hoy, pero creo que llegamos bien de cara al arranque. Con un poquito menos de trabajo yo creo que el resto de los equipos, pero bien. ¿Cuánto ayuda? Y te lo habrán preguntado, que esté Pica dentro del plantel, ¿cuánto ayuda y en qué ayuda? Y ayuda bastante, creo que antes de que él llegara me sentía muy bien también, pero bueno, ahora con él fuera de la cancha capaz que compartimos un poco más de cosas y en el equipo creo que, no solo para mí sino para todo el equipo, es muy importante porque es un jugador que nos va a dar cosas distintas. ¿Qué te pide Julio en nuestros primeros juegos o lo que hablaste en los entrenamientos? Y no, creo que la función de los bases es intentar que el equipo juegue lo mejor posible. Estamos en ese camino, intentar que fluya, que juegue lindo, que juguemos todos juntos y que la pelota vaya más rápido que nosotros. Así que estamos en esa búsqueda. A veces, como te digo, el principio cuesta, pero creo que es el camino que estamos tratando de lograr. Respecto a lo que es el comienzo de la liga, ¿qué te esperás y qué cambios puede haber respecto a lo que es Liga Uruguaya? Sí, yo la espero dura, con equipo que se hace muy fuerte de local y teniendo que salir a cada partido a demostrar que querés ganar ese partido. No hay ningún partido que esté definido antes de jugarlo, que capaz que en Uruguay hay alguna diferencia capaz. Acá no pasa y vamos a tratar de todos los partidos ir jugando un poquito mejor. Va a cambiar, sí, que a la hora de jugar de visitante va a haber que viajar y bastante, cosa que allá en Liga Uruguaya no pasaba, era todo en Montevideo, ¿no? Sí, ese es el cambio creo que más grande, así que va a haber que acostumbrarse. Igual el calendario está bastante bueno este año, así que hay que darle.